La Secretaría de Tránsito comparte a la comunidad urraeña el informe de accidentalidad del año 2021 y lo que va transcurrido de este 2022. Se realizó un informe sobre la accidentalidad que ocurrió en el municipio de Urrao en los últimos tres años. Se encontró que en el año 2021 hubo un total de 317 accidentes, casi todos por caída de ocupantes. Para el año 2022 llevamos un total de 167 accidentes, entre esos tenemos caída de ocupantes 13, tenemos choque aproximadamente 41, tenemos choque con semovientes, es decir animales 6, tenemos también vehículos incendiados 1, tenemos un muerto que fue en el mes de marzo, ese fue por estado de embriaguez y se presentó en un choque. Según lo mencionado anteriormente, si bien han sido varias las causantes de la accidentalidad, la mayor cantidad de siniestros viales del año 2022 han tenido una causa en común. Una causa que ha sido digamos la que más ha generado accidentes este año y han sido los volcamientos, en total se han presentado 81 volcamientos, todos por exceso de velocidad y no respetar las señales de pare. Desde Secretaría de Tránsito también, como parte del informe, hacen el llamado a la comunidad a conducir con una mayor precaución y a la defensiva en algunas zonas específicas donde es más neurálgica la movilidad. Está primero la vía principal y esto es pues la vía que conduce hacia el municipio de Betulia, ha sido una vía pues altamente de siniestros, está también la carrera 31 con calle 31, también ha sido un punto crítico, está el sector la variante, también ha sido un sector con muchos accidentes y está también la carrera 32 en el sector del hospital. Estos puntos pues se han intervenido, la idea es que próximamente planear hacer el tema de la señalización y poder intervenir estos puntos para reducir la accidentalidad. Tener la documentación al día que garantiza que usted es apto como conductor de cualquier vehículo es un factor que contribuye a evitar accidentes ya que es responsabilidad tanto de la institución como de la comunidad el cumplimiento de todas las normas de tránsito.